старofus Estaba 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 ¿El clasico en que cobertura? ¡Gracias! 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 ¿Sabes lo que es K? No. ¿Lo voy a distingir con lo? ¿Lo voy a distingir con lo? ¿No va a estar? ¿No va a estar? ¿En qué tono está? El no mayor, pero empieza en dos, cinco, uno, en fa menor. Si quieres te presto dos pesos. Ajá, los changes. Si quieres te presto dos pesos de mis manos. Hay mucho. Dos pesos de changes. Guantís. Ignoran los mensajitos. Y... 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 Bueno, gracias por venir a los 15 años de Diego. ¿Cuántos años completaron? Entre 15 por 12. ¿Por qué? Dojo. ¡Va! 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 No, no te holy cuesta. ¡Va! ¡Va! Voy a de este. ¡Va! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal